En este videotutorial aprenderemos cómo se calibra la cama caliente. La calibración se convierte en uno de los temas que más complejos se presenta para estudiantes y usuarios principiantes de la impresión 3D. Para conseguir grandes resultados debe existir una separación del grosor de una hoja de papel entre la plataforma de la cama caliente y el extrusor a la hora de imprimir. Esto se consigue aflojando o apretando los tornillos de la cama caliente. Con ello lo que conseguimos es la distancia perfecta para que el plástico pueda salir por la boquilla y cree unas primeras capas perfectas. Por otra parte, para ayudar a que esto suceda, debemos rociar sobre el cristal spray de laca, consiguiendo así una mayor fijación de la pieza. A todo esto debemos sumarle una buena limpieza del soporte de cristal, que debe ser lavado siempre con agua y jabón para obtener una óptima impresión. Para conseguir una calibración perfecta, tenemos que ser capaces de dibujar un cuadrado con la boquilla del extrusor en un folio previamente fijado al cristal de nuestra cama caliente. Para conseguir este cuadrado, debemos, en primer lugar, prestarle atención al tornillo del eje Z. Debemos atornillarlo o desatornillarlo para acercar o alejar más o menos la boquilla del extrusor de la cama caliente, ya que esta es una parte fundamental de la nivelación de la impresora. También deberemos ser cautos con esta práctica, ya que una mala ejecución puede llevarnos a que se golpee el cristal de la cama caliente con la boquilla. Estos movimientos para dibujar el cuadrado debemos hacerlos desde el controlador de nuestro ordenador, ya sea Repelier o Prunterface. También en el momento en el que se va a producir la impresión, debemos de tener en cuenta los siguientes parámetros. La estructura debe estar correctamente alineada y ser estable. Las correas tienen que estar bien tensas. Establecer en el controlador los ajustes que sean los correctos para la máquina. Que el extrusor se encuentre programado en milímetros. Una correcta nivelación de la plataforma de la cama caliente. Finalmente, siguiendo estos parámetros, obtendremos grandes resultados. Aquí os dejamos unos ejemplos de los resultados que seréis capaces de obtener. Gracias. 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 Gracias.